¿Cómo hacer reflejo de mi pantalla con mi iPhone en mi TCL Android TV? Para empezar, enciende tu TCL Android TV con un solo toque en el botón de encendido de la TV o con el botón del control remoto. Después, ve al Home de tu pantalla oprimiendo la tecla con el ícono en forma de casa desde tu control remoto. Para continuar, en la barra de Apps oprime la tecla de la flecha derecha de tu control remoto hasta encontrar la tienda de aplicaciones Google Play y presiona OK para abrirla. En la tienda Google Play, descarga la aplicación AirScreen. Una vez instalada la aplicación, selecciona Abrir. Para vincular tu iPhone a través de AirPlay, deberás conectarte a la misma red Wi-Fi a la que está conectada tu TCL Android TV. Por último, desde tu iPhone selecciona AirPlay y aparecerá la pantalla TCL Android TV a la que te deseas conectar. Seleccionala y listo. Ahora puedes visualizar tus videos, aplicaciones y contenidos favoritos en tu TCL Android TV. Síguenos en redes sociales para más TCL Tips. Hasta pronto.